La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Y para todos los que han perdido sus bienes, han tenido afectación a la casa, a ese no se postula. A ese toda persona que llene la ficha FIDE va a recibir ese apoyo. ¡Bien! ¡Vaya mi casa! ¡Vaya por favor! ¡Vaya por favor! ¡Vaya por favor, yo lo pido! ¡Vaya mi casa! ¡Vaya! ¡No me sonrías! ¡No! ¡No lo veías! ¡Ay! ¡Señor! ¡Y lo veía, me voy a ir corriendo! ¡Sí! ¡Por eso lo podemos viciar! ¡Sí! ¡Para hacer eso! ¡Yo quiero que te guste las dos casas! ¡La mía no importa! ¡Esto está mía! experiencia en catántrofe, sabemos ponernos de pie pero es importante que las autoridades estén en el terreno trabajando en conjunto con quienes se han visto afectados primero la defensa del río hay que pensar de que va a acabar y que vamos a tener un invierno duro por delante por lo tanto me lo decía el mismo alcalde me lo decían las autoridades regionales, el delegado los parlamentarios, hay que reconstruir las defensas del río lo antes posible después maquinaria para poder sacar los escombros y limpiar las casas antes de que se seque el barro y después vamos a partir con el proceso de reconstrucción ahora veía la casa en donde se desacopló la casa y por lo tanto esas requieren una reconstrucción mayor así que van a tener todo el apoyo que se den ¿En cuánto tiempo podemos ver ya una ayuda real? El bono de enceres debiera estar disponible ya se están levantando las fichas FIDE este es un bono, no se postula sino que se llena la ficha, se establece el monto y se entrega así que debiera estar lo antes posible yo espero que durante hoy día domingo durante la próxima semana debiera estar entregándose los primeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!